Tengo 16 años y vengo de Brownsville, Texas. Vine a participar en la temporada 21. Y llegué a la final. Yo regresé para demostrarles que ya no soy esa niña chiquita de los chonguitos. Que ya soy una mujer. Pero ella no podría quererte nunca. Mi novio Bebo me ayudó mucho a prepararme para esta presentación. Te veo nerviosa hoy, calladita, vienes hoy. ¿Por qué? No. ¿No? ¿Y traes la canción bien segura? Sí. Yo llegué a una final y siento un compromiso conmigo misma para esta vez sí ganar. Parece que fue ayer cuando te miré Me hiciste creer en mí pero me alejé No pude saber lo que ahora sé Hoy te quiero abrazar y en mis brazos sostener Quitar todo el dolor que sentís llamándome Lo siento por todo el dolor que te causé Sé que te culpé y me lastimé Ir yéndote No pude estar conmigo misma para esta vez sí ganar. ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué esa canción? ¿Tienes un sentimiento guardado? ¿Tienes relación con tu papito? ¿Algo que me quieras contar? Ay, mi amor, perdóname Perdóname Es que sí extraño mucho mi relación con mi papá Pero no pude hacer nada ¿No está en tu vida tu papi? Sí, pero pues muy poquito Ay, mi vida está muy poquito Ay, eso afecta mucho La verdad yo ya me cansé Ay, muñeco Normita, yo siento que no te desanimes Todas las cosas, por difíciles que parezcan A veces en la vida siempre traen resultados positivos Sigue luchando primero que nada por tus sueños Porque es tu vida Recuerda eso, es tu momento, tu vida Échale ganas y búscalo Si él no te busca a ti, tú búscalo Mami, ¿tú crees que tu papi te está viendo hoy en tu actuación? ¿O va a ver la forma de verte? Espero y que sí Seguramente Dile algo, mami Dile ahí en la cámara, dile lo que sientes No te vas a arrepentir I miss being your little princess, daddy Chiquita I'm sorry No, eres una reina Si cantar lo que sale de tu alma Es lo mejor que puedes hacer en tu vida Le hiciste lo mejor que pudiste Que eso es muy válido, mi amor Te doy un aplauso Muchas gracias Qué bonito que le hiciste a tu papá Qué belleza tienes Lo que tienes Soy young Ay no Ay no, qué dijo Ay no, qué dijo Y por eso me andaba seria Espero que su papá recibe eso Que la busque y que Ay no Que tengan más tiempo Porque aunque tengas una nueva familia Ya creo Que está cabrón Necesita a su papá a sus 16 años O sea Claro Es que luego los papás Luego sí Te doy un aplauso Te doy un aplauso